¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ahora nos toca el turno para Leo. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante, a lo mejor como recordatorio, para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Entonces, si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En general te veo bien, un poco ansioso, pero también hay que tener cuidado con hipertensión y diabetes. En la cuestión económica te veo como que un poco preocupado, angustiado, como que no sabes qué hacer. Te han dado insomnios, dolores de cabeza y por si fuera poco nos marca aquí que hay que cuidarse de algún tipo de robo o fraude. Literalmente como esto se marca en la cuestión económica, hay que cuidar tal cual el dinero y también las pertenencias, la cartera, la bolsa, este, no sé, el celular, etc. ¿Vale? Para algunos de ustedes que se encuentran solteros van a continuar de esta manera por decisión propia y para otros de ustedes puede ser el inicio de una nueva relación. Y pues bueno, nos vamos entonces con la siguiente sección que ahora es la tirada interactiva. Recuerden que únicamente estoy utilizando mis arcanos mayores, por lo que la respuesta es muy sencilla. Es un sí o un no. Vas a pensar en alguna pregunta cuya respuesta sea sí o no y vamos a seleccionar de entre dos opciones. ¿Vale? Solamente vas a seleccionar una opción y vamos a ver entonces opción número uno y opción número dos. Y pues bueno, los que seleccionaron la opción número uno, la respuesta es un no. Y para aquellos que seleccionaron la opción número dos, la respuesta también es un no. Vamos entonces ahora con la cartita de Los Ángeles. Recuerden que esta no hay que pensarle mucho, no tenemos que estar así como que dándole mucho que pensar porque justo lo primero que se nos venga a la mente en el momento en el que estamos viendo la carta era justo el mensaje que nosotros debíamos de tener de estas cartitas de Los Ángeles. Y nos habla esta de celebración. Por último, nos vamos con la cartita de la ley de la atracción y esta nos habla de lo siguiente. I will love where I am right now. Amaré donde me encuentro ahora. There is nothing that you cannot be, do or have and that we want to assist you in a cheap bet. But we love where you are right now, even if you don't. Because we understand how joyful the journey to where you want to be will be. No hay nada que tú no puedas hacer, hacer o tener y nosotros queremos asistirte en que lo logres. Pero amamos el lugar donde te encuentras ahora, incluso si tú no. Porque nosotros entendemos lo emocionante que puede ser el camino para que llegues a donde quieres estar. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namaste.